hola juan kraft quien es de youtube aqui con un nuevo video para que ver esta vez estamos en el especial halloween pero en si me oyen un poco asi como mormado pero es que recuerden que todavia sigo un poquitin enfermo pero esta bien ok hoy les vengo a gustar la historia de que bueno un medio creepypasta que yo cree bueno recuerdan el ultimo episodio que subi bueno resulta que notch aparecio de repente y me interrumpio si estaba preparando un video osea este es el 22 pero yo estaba aprendiendo a hacer otra cosa para el 22 pero me gano el tiempo asi que bla 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 entonces me dijo que había un volcán que estaba in nativo por miles de años y que tenia desperdicios toxicos que hacia que todo embrujaria todo asi que el decidio desalojarme durante unos cuantos meses y desafortunadamente la maldicion me llego estoy hecho todo un cadave un fantasma por si no lo notan estoy hecho todo una algo asi a ver otros ahi estamos entonces me dejo un refugio osea una de estas cosas si perdonan por estar en creativo no hay bichos el me dejo esta el me dejo esta preciosidad preciosidad de cabaña ayuda Juancrafianos ayuda uyyy nota nunca salgan al exterior sin tener todas sus cosas necesarias asi que lo que me dejo son enderpearls una salpicadora de una pocion salpicadora de invisibilidad y una de lentitud asi que tomemos estas cosas y que dios nos bendiga y que inicie el tutorial en especial soy invisible supongo que asi no me van de ver no vamos a tomar mi ay mi manzana dorada para que regenere mi cuerpo no me ves pero como me ven bueno vamonos ahi esta el volcan de hecho hizo ilusión recuerden que esto es mitad creepypasta yo estoy bueno creando historias si en la caja de comentarios me quieren dejar si quieren que les salga una historia un creepypasta nada mas que si voy a tardar mucho tiempo les digo porque porque necesito concentracion necesito precisión para poder ubicar su historia de terror de terror de terror asi que sigamos luchando el me dijo que necesitaba huesos para poderlo convencer y regresarme el tratado de la casa para los que no sepan yo tengo un tratado ah perdon no se si ustedes lo hayan escuchado pero me estan llamando asi que en un segundo los veo bueno ya estamos de regreso ya estamos listos la persona ha agarrado el control pero asi que si me llamaron por teléfono perdon por eso ay carajo que no deje el control que no deje el control en donde es la primera vez que me ocurre esto asi que ya no hubo una transicion y perdon por mi manopla asi que en un segundo los veo bueno juancraft quienes ya estamos listos la tenia en el cuarto porque ahorita no podia atenderlos porque tengo unas pequeñas dificultades con el teléfono que tengo aqui en una de mis alas porque tengo dos alas para aquellos que no sepan y estos son los químicos radiactivos son todos los químicos radiactivos que arrojo este volcán para empezar esto es parte de lo que yo hice mi padre bueno primero les voy a contar la historia asi que creativo para que uno ataque lo que pasa es que mi padre vio que yo estaba jugando y vio esta montaña me dijo porque no le puedes poner lava y fuego asi que yo le ocurre y se hizo forma de un volcán asi que continuemos supervivencia ay mi casita esperen 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 mis ojos me estan mintiendo no esto puede ser mentira no no perdoname pero no 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 esto no puede ser posible no lo siento pero perdoneme pero no esta lleno de hierba bueno creo que se me paso la mano porque esta lleno de marihuana que le paso a mis golems vamos bueno me dijo que no 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 ¿Cómo que es este? Hola Notch. Hola Juan, ¿cómo estás? Pues bien, creo que hay algo enfermo. Bueno, para empezar, tienes que conseguir una pócima que tienes en el tejado que yo te hice. Bueno, aquí tienes tus materiales. Carne podrida, cinco ojos de araña, trece telarañas y las enderpearls. Oh, gracias, idiota. Cálmate, ¿no? Te, cálmate. Muérete Notch. Pero no te pases, está maldita mi casa. ¿Ven el tono de luz? A ver, quiero que pausen este video y vean la diferencia de cuando el video de episodio 21, La Gran Aventura. ¿Por qué? Esto no estaba así. ¿Desde cuándo los ojos? ¿Desde cuándo la piedra brillante tiene ojos? Ay, me da cosa. Telarañas, pues ¿cuánto la abandoné? Crepipastas. Drácula, Frankenstein, ¿quién sabe quién seas? Tú también pareces de la Guerra de las Galaxias. Y, si Dios me lo permite decir, Slenderman. Hasta que se les ocurre decir que un Enderman está parecido, está basado en Slender. Por fin, alguien que me conoce. Bueno. Supongo que tendré que usar la teletransportación. ¿Qué hay en la trampa? Sabía, sabía que me iba a decir esto Notch. Bueno, que no me iba a decir más bien. Pues bueno, bien, exploremos la casa. ¿Cómo va? ¡Ah! Sabía que estaba maldita. Yo lo sabía. ¿Desde cuándo existe la niña del aro con espada? ¡Muere! ¡Muere! A ver, momento, momentito, momentito, momentito. Yo oí voz de puerco zombie. Yo pensé que eso era un zombie. Ah, pues no sé. Pero dicen que sí. Un puerco alcanza un rayo. Dice que se convierte en puerco zombie. Y si un aldeano toca un rayo o le llega a tocar un rayo, se convierte en una vieja bruja. Bueno, pues hasta aquí acaba la historia creepypasta. Así que, señor director, cambia el skin. Porque no me gusta. Me voy a poner el mío de marihuana. Ahí estamos. Así que, les doy una mega sorpresita. Corre, corre. Corre, Juan, corre. Esperen, momento, momento. Veamos, este, ¿cuánto llevamos? Nueve minutos. Pues con esto fue lo suficiente creepypasta, ¿no creen? Algo aburrido. El primer, el, mi primer especial dedicado a Halloween. Para que nadie me ataque. Ouch. Díganme en la queja de los comentarios, ¿qué tal les quedó? Bueno, ¿qué tal les quedó? ¿Qué tal me quedó? Pero es que estoy algo tenso porque... Me dio un golpazo y se me salió una muela. Uy, creepy, 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 pi, 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 pi. Bueno, pues hasta aquí el... Hasta aquí el especial Halloween. El primer especial, por cierto. La verdad, voy a comentar lo mejor de este pack de texturas. El color. El color del fuego de brujas como en Hogwarts cuando quieren ir al ministerio de magia y aparecen ahí en unas fogatas de fuego verde. Para los que no hayan visto Harry Potter, les digo. Pero supongo que todos mis suscriptores ya vieron Harry Sopes y el prisionero de Azkaban. Bueno, así que espero que les haya gustado compartirlo con cualquiera. Así que arrivederci. Y no se acaba el video y quiero subir más videos por semana, más videos por semana y que brotesco una cabeza. No, 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 no.